Pero quítenos la responsabilidad de que parece ser que ahora el señor Rajoy, porque nos abstengamos, va a ser la culpa de que sigan, porque no es verdad. Y porque además lo que queremos demostrarle es que a veces abstenerse pues tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Pero con todo respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos.